Se paró, se puso linda, su mía llamaba, salió de rumba. Ozuna, la nueva estrella del reggaetón y la música latina, presenta Odisea World Tour. Se dice la rompecorazón, falsas ilusiones. Díbelo en Cali, sábado 7 de julio. Diamante de béisbol, boletería ya a la venta en almacenes la 14. Info, ticketshop.com.co 30% de descuento hasta el 2 de junio. Ozuna, Odisea World Tour.